En 2020, el río Puxcatán se elevó tanto que inundó la comunidad de Lomas Alegres del municipio de Tacotalpa. Los habitantes señalaron que dicho siniestro dejó débil la carretera principal, que se deslavó el pasado 14 de febrero y que, dijeron, los mantiene en la zozobra. Mostraron árboles que cayeron tras el deslizamiento de un gran tramo carretero y advierten que la corriente es tal que aún continúa deslavando la tierra de esa zona conocida también como Castañales. De hecho, en estos tiempos nosotros no esperábamos creciente y el río ha crecido. La semana pasada creció dos veces y a consecuencia de esa crecida fue que se deslavó, se cayó, se sigue socavando se puede decir. Y si sigue lloviendo, el río crece, esa tierra que ven ahí derrumbada se la va a llevar y entonces sí se va a seguir socavando y es ahí en donde para nosotros aquí los vecinos, los vecinos pues en verdad que desde que creció el río, o sea, vivimos en un estado de nervio, de crisis psicológicamente porque aún que estemos dormidos se levanta la gente pensando en qué hora el derrumbe va a llegar a sus casas. La autoridad estatal nos han dicho que sí van a venir a componer la carretera, pero ellos hablan de 60 a 90 días y nosotros, el pueblo, aquí los vecinos que viven aquí, que su casa es la que corre peligro, pues en verdad que ellos que se agilicen, que lo más pronto posible pues que vengan y procedan a que cuando menos ya no siga socavándose aquí la orilla del río. Yo le pido a nuestras autoridades federales, estatales y municipales que se pongan en los zapatos de la gente que viven aquí porque en verdad que, bueno, con todo respeto lo digo, ellos viven allá y no están viendo, no están sintiendo lo que la gente vive aquí pues y en verdad que yo le pido a nuestras autoridades que se, que volteen a ver y que se pongan los zapatos de nuestra gente. Señalaron que para ellos no es una opción una reubicación, ya que sus viviendas construidas a metros del barranco es lo único que tienen. Además, señalaron que las autoridades han presumido que tienen en su poder un proyecto desde hace meses. Reubicación no porque en verdad que aquí todo lo que viven pues no tenemos a donde se puede decir, todos viven en su pequeña propiedad, todo lo que ustedes ven aquí es su patrimonio de cada uno de los vecinos, de los ciudadanos y lo que pedimos aquí un auxilio. Y bueno, como ustedes pueden observar todavía queda un carril que solamente pueden pasar vehículos ligeros, justamente es justamente aquí donde la población está en riesgo, la familia señala que quienes tienen viviendas aquí cerca de lo que es el río Puscatán pues que el pasado 14 de enero pues provocó este deslizamiento de tierra, se llevó este tramo de la carretera del lado derecho, como ustedes podrán ver la fuerza de la frente, incluso se llevó árboles que llevaban antaños en esta zona, están justamente sobre el río que continúa, al menos así lo dicen los pobladores, que continúa deslavando esta zona que los mantiene en riesgo y por eso pues están pidiendo a las autoridades de inmediato acudir pues a rehabilitar esta zona para impedir que sus viviendas se vean en más afectaciones que desde 2020 señalan que las inundaciones, las crecientes de esta zona como podrán ver está bastante elevado, pero señalaron que esta zona ya se llegó hasta un metro, justamente sus viviendas se inundaron en la inundación de 2020 y por eso es que se debilitó esta zona y está totalmente anegada. Señalaron que este tramo carretero es la principal vía de comunicación de otras comunidades de Tabasco y del estado de Chiapas, por lo que insistieron en que se inician ya los trabajos de rehabilitación. Soy una de las familias afectadas aquí, como usted ve aquí, vivimos pues en la casita esa que hay ahí y como decía aquí nuestro jefe de sector, vivimos ahora así aterrados y con el temor de que qué hora se acaba de derrumbar la carretera y nos llega a la casa. Nos comentaba que las autoridades señalan entre 60 y 90 días para la reparación, pero esto es urgente. Claro, esto urge lo más pronto posible que sea necesario, pues ya no podemos esperar más días, sino lo más pronto que se pueda hacer, pues que ellos ahora sí que empiecen a hacer el trabajo que se va a hacer aquí. ¿Tiene alguna cuadrilla de que hayan venido a hacer los estudios o algo así? Pues sí, anteriormente, sí, hace como dos meses atrás yo creo, sí vinieron unos a... ¿A raíz del derrume? Sí, este, vinieron a hacer levantamiento, pues, pero no sé, hasta aquí no, como dice el compañero, pues, dice que ya le dijeron de que dentro de tres meses, pues, son los 90 días, 60, 90 días. ¿Están en riesgo? Claro, estamos en riesgo nosotros, ese es el temor de nosotros, pues, y lo que queremos, pues, que urgentemente, pues, ahora sí que nos apoyen, ajá, lleven a cabo las acciones. Con información de Iván Hernández, Lorenzo Solano, Noti13.